Porque Armenia lo aclamaba, en una misma noche, la tripleta del despecho A mí me gusta la parranda Jason Jiménez Pues ya no mi amor, ya no soy el bodo Juan Raigoso Esto no se le hace a quien sabe querer Y Fernando Burbano Hoy necesito beber, y no es por gusto ni placer Voy buscando un buen amor Viernes 13 de diciembre, Coliseo del Café Armenia Puntos de venta, Sanduys Cubano, Info y Palcos 301-709-6409 La tripleta del despecho Una noche para tomar y cantar con el alma